Esto sí es una maravilla contra la inflación. Una maravilla que protege a la familia. Para un futuro de maravilla. Compre una finca en Hacienda Las Maravillas y protéjase de la inflación. Con sólo una pequeña reserva y cómodas mensualidades e intereses, usted asegura el futuro de su familia con una propiedad que nunca se devalúa. En Hacienda Las Maravillas, usted puede tener su propia finca de frutales con asesoramiento y además, toda la diversión del mejor club agroturístico de Venezuela. ¡Qué maravilla! Y qué protección. Hacienda Las Maravillas, tierra firme para su futuro.